¡Atenes chile! Esta raza califillera, de corazón y raza gualfanguera Santa Fe, Cerredones ¡Seide que se llena! ¡Felicidades! ¡Tos familia! ¡Bienvenidos! ¿Atenes chile? ¡Y Zapatillas mi raza! ¡Zapatillas lo bonito! ¡Adelante ni Zapatelles! ¡Liempologa me inquebra a mi compa! ¡Adelante! ¡Felicidades! Y con frío me lanza, con frío Y con frío me lanza, con frío Y con frío me lanza 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 Cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol Que el día le diera brillo a mi existir Tuve que partir y apenas resistía Caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre mi gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuánto año no estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arranco Y a sabatear a mi raza Sabatear el boaguitos de esa noche Y a sabatear a mi raza Bienvenidos Suba el sol, suba el sol, suba el sol ¡Fuera! Suba el sol, suba el sol, suba el sol Tuve que partir y apenas resistía Caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre mi gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuánto año no estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arranco Y para que se lo vuelve mi raza Sabateadito ¿Qué te lo dice? ¡Ah, cinco pares! ¡Suba, sube, sube! Presencia y calidad Sonido y chancón ¡Suba, sube, sube, sube! Sube, 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 sube! Si, si, si ¡Vamos! ¡Bienvenidos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y acá tenemos un descanso Cállate a los contenidos de descanso Para que me agradezco No se nos vaya Volveremos un poquito más Vamos a un descanso Pero mientras Zapatele, primo Zapatele A la gente que se dejó venir El Espíritu Santo, compadito Con el tren musical Eso A la gente de Santalena Compadito Norte con el centenario Todos los compadres seguimos Somos los parquitos Y échale, primo Echale, rato De piedras negras A la gente de Santalena A la gente, a la paquera De cabras A toda la familia Claro que sí A la pequeña de San Ahí vamos Vicente Gente visitadora A la gente del jambonero A la gente del jambonero En esta noche Fui, 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 fui Fui, 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 fui 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 Fui, fui, fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Fui, 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 fui Ya está empezando Y el río Nilo está cerca Y la danza de la danza Y la danza de la danza de los Y la danza de las Y la danza de los 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 Y la danza de los